¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? ¿Miguel el apellido? Miguel Perol. Sí, Miguel Perol. Bueno, Miguel Perol viene después de las 12. Ya está. Sí, pero igualmente no conoce a nadie. ¿Con quién va a bailar? No sé. Ahí me encontrará. Sí, muy buena tu casamiento, Martín. Sí, estuvo bárbaro. La verdad se bailaron todos. Bueno, ¿sabes lo de Vero? Que la vi bailando a Carmelada con un pibe. Era de tu laburo, ¿no, Martín? No, ni idea. ¿Con quién bailó? Y a mí me contó algo. Me parece que se llama Miguel Corón, algo así. Ah, Martín, de terror lo tuyo, ¿eh? Le entregás a Vero en tu casamiento a un flaco de laburo, de terror. Pará, sos un exagerado, Javier. Conocen un casamiento. ¿A qué podés salir una vez? No, no, te cuento que ya salió. Yo lo vi caer en un Renault 18 azul destartalado. Y ahí partieron. Ah, yo también lo vi, ¿eh? Y es más petiso que feo. No, no, quieren ser reno, tranquilo. No pasa de la segunda salida. Este flaco es un cuatro copas. Escuchen, escuchen. Escuchen. Algo muy importante me va a decir Vello. Escuchen. Escuchen. No sé si me llamo. Es que me miras, ¿quién? Ay, ¿quién es? Bueno, pasamos allá, ¿quién es? ¡Aplausos! 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 Música Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto Que me despierto en ti cuando despiertas Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta Y en las mañanas asalto a la cura de tu cama Soy el negro brillo de tu pelo Que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Música Te quiero tanto, me escondo en los secretos de tu cuarto Pinto los colores de tus flores Y soy el hombre que te quiere y quita tus temores Y soy el fuego que aleja la tristeza del miedo Y cuando tú no estás, soy el silencio Que quiere ser tu voz para decirte que te quiero Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día A la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día A la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Y no me alcanza, no me alcanza